Estamos grabando. Listo, pues voy a hacer estos personajes con cuerpos abstractos y van a tener caras de gente negra. Pero de gente negra que vive en la costa de Oaxaca. No gente negra del África, sino ya la mezcolanza que hubo aquí en Oaxaca. Bien. Lo vamos a meter con ese tipo de rostros. Tengo fotografías que un amigo me hizo favor de proporcionarme, que él vivió y convivió con ellos. Y me platicó de qué manera viven y qué es lo que hacen. ¿Y dónde va a pintarlo? Aquí lo voy a poner entre estos dos paréntesis. Aquí en medio de estos dos paréntesis, en grande, van a estar las pinturas de estos personajes. Que van a estar jugando entre sí, cómicamente. Y de sus brazos, van a salir mecates a los árboles, al semáforo. Va a haber una instalación también de mecates. Tremendo, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Uriel Barragán y me dicen Bowler en Graffiti.